Perdón por oscurecer tus días También por romper tus fantasías Quizás nunca entendí tu alegría Tal vez deba marcharme de tu vida Sin mí encontrarás respuesta A tantas y tantas noches llenas de tristeza ¿Para qué le damos tanta vuelta? Estoy consciente de que fallece muy tarde mi princesa Y te pido perdón, perdón, perdón No fui un caballero Me aproveché de tus besos y tu amor Solo fue el pasajero Que se subió en la barca del malvado Que nunca podrás borrar De todo el mal que te he causado Soy el culpable, es la verdad Y yo te pido perdón, perdón, perdón Tan solo fue mi orgullo Y no puedes culparme Soy un man que dulce es lo prohibido De tanto lastimarte estoy cansado Mejor me voy de aquí Pero no podrás negar Que conmigo fuiste feliz Y así, así te lo quería contar Y yo soy Mario Neyano ¡Sírvela! Pero yo te juro que Traté de controlar mis ganas Esas ganas perversas de probar Lo que escondidas pasa Entre sudor los besos y las sábanas El tiempo nunca pasa Trataré de argumentar lo que pasó Lo que mi cuerpo clama Cuando veo a una mujer Lo siento yo Solo puedo admirarla Siento nuevamente dentro mío Que me matan las ganas Y es que sus caricias Nunca yo las cambiaría por nada Nadie puede juzgarme Repuesto que sucumbó ante una dama Y te pido perdón, perdón, perdón No fui un caballero Me aproveché de tus besos Y tu amor Solo fui el pasajero Que se subió en la barca del malvado Que nunca podrás borrar De todo el mal que te he causado Soy el culpable, es la verdad Y yo te pido perdón, perdón, perdón Tan solo fue mi orgullo Y no puedes culparme Soño humano Que dulce es lo prohibido De tanto lastimarte estoy cansado Mejor me voy de aquí Pero no podrás negar Que conmigo fuiste feliz